Siete años han pasado ya, casi sin darnos cuenta, desde que en 2016 definimos la estrategia del Grupo de Acción Costera de Gran Canaria con el año 2023 como horizonte temporal. Siete años de trabajo hacia los objetivos que juntos nos fijamos. Promover la cohesión y el desarrollo económico, social, ambiental y patrimonial de forma sostenible y colaborativa en la zona costera de Gran Canaria, generando riqueza y empleo. La financiación para lograrlos ha superado los 2 millones de euros, de los que el 66% fueron para financiar proyectos y el 34% restante para gastos estructurales y de dinamización. Las acciones de dinamización, de carácter muy variado, abarcaron desde la organización, asistencia o participación en jornadas, ferias, foros y otros encuentros, tanto en ámbito nacional como internacional. Hasta el intercambio de experiencias con otras regiones y grupos de acción costera. Pasando por el análisis técnico de regulaciones públicas para presentar propuestas y alegaciones. O la formación y asistencia técnica para presentar y justificar proyectos o para el uso de herramientas informáticas, entre otras. Respecto a los proyectos, de las 64 propuestas recibidas en las tres convocatorias del periodo, se subvencionaron 28, el 65% de iniciativa privada, con el sector pesquero y acuícola como beneficiarios en 11 de ellos, y en 7 para otros sectores. De las cinco líneas de actuación en las que se estructuraron las subvenciones, la de creación de valor y empleo a partir de productos locales, recibió la mayor cantidad de proyectos, seguida de las de valorización y divulgación del patrimonio, sostenibilidad medioambiental, diversificación y cooperación y mejora de la participación del sector. El trabajo hecho nos ha acercado a nuestras metas, valió la pena, pero el camino no ha terminado. Abrimos ahora un nuevo ciclo mirando a 2030. Es momento de redefinir objetivos, de volver a visualizar cómo queremos que sea el futuro costero de esta isla. Se abre un nuevo ciclo para seguir avanzando hacia ese lugar común al que todos queremos llegar. Comencemos a trabajar ya juntos. Grupo de Acción Costera de Gran Canaria. Navegando juntos por el desarrollo costero de la isla.